Perfecto. Bueno, bienvenidos a todos a esta nueva edición de un evento que estamos lanzando desde WeInvest en conjunto con Emprendedora LAC. Mi nombre es Barbara Hartenech, soy Community Builder de WeInvest. Les agradecemos a todos por estar presentes. Les agradecemos también a los sponsors, a Microsoft for Startups y a todos los que nos apoyan. Dentro de todo está Pablo, Lavka, Emprendedora LAC, con quien estamos haciendo el evento, el estivo Brown Routnick y las chicas de Wise Latinoamericanas. Por supuesto, también agradecemos a los sponsors. Hoy tenemos un panel de lujo. Vamos a estar hablando de Web3. El panel está compuesto por Pablo Zabatella. Él es director en DeFi Education. También la tenemos a Gaby Genovese. Ella es especialista en tecnología Web3. Por propia descripción, amante del Bitcoin, también es emprendedora de la comunidad de Emprendedora LAC. Y lo tenemos a Juan Pablo Capela. Él es co-founder en Paclo y también emprendedor en serie. Recién nos contaba que levantó una ronda de 20 millones de dólares con un entendimiento que tiene que ver con salud mental. Este evento lo armamos a pedidos de ambas comunidades. Muchas nos estuvieron preguntando por el tema. Salió cuando estuvimos reunidas en nuestro evento en Miami y después volvieron a preguntar. Así que esta va a ser la primera aproximación para ir acercándonos a este mundo que es desafiante de ambos lados. Queremos que sea un evento súper dinámico, que nos vayan haciendo preguntas en el chat. Cada uno, yo las voy a ir moderando y podemos hablar mil horas, pero esperamos que sea por lo menos el primero de muchos y vamos a encontrarle, según los intereses y sus preguntas, las respuestas. Como saben, desde WinBest y Emprendedora Lab, la idea es, nuestro objetivo es reducir el rol de una mujer en cada uno de sus roles, sea inversora, sea emprendedora. Y desde WinBest tenemos tres pilares. Uno es upskilling, el otro es mentoring y el otro es networking. Esto forma parte del pilar de upskilling. Como otros tantos eventos que tenemos mapeados, tenemos en cuenta mucho la visión de la fundadora, que son Marta Cruz, que está ahí conectada, y se llama Ciudad Robles, que está en Estados Unidos. La idea es que estas comunidades se autoadministren y que sigamos generando este valor que ustedes necesitan y que también nos piden y que vamos creando entre todos. Así que voy a pasar a darle primero una preguntita a Pablo, para empezar a charlar un poquito. Pablo, contanos por ahí, para entender cuáles son las diferencias entre Web1, Web2 y Web3, para empezar a entender un poco de qué estamos hablando y de qué vamos a charlar. Y una cosita antes, arriba pueden poner, si quieren, en la vista de la galería, que se vea solo el speaker, para no ver a todos. Pablo. Bueno, espectacular, muchas gracias. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Bueno, a ver, básicamente la diferencia entre Web1, Web2 y Web3 es la siguiente. Web1 fue la web cuando arrancó, en la que básicamente el usuario, nosotros, lo único que hacíamos era consumir contenidos. Y los sitios web, el contenido de Internet, se parecía mucho a una revista, como a un diario, pero digital. Entonces el usuario entraba, consumía contenido. Eso cambió a partir del año más o menos 2001 o 2002, donde empezaban a aparecer los foros de Internet, y donde empezó a aparecer también, a partir del 2005, empresas como Facebook, donde el usuario pasó a ser generador de contenidos. Yo entraba a un foro y escribía, entraba a Facebook y subía fotos, subía posteos, subía videos, y ahí arranca la era de lo que se llama User Generated Content. Contenido generado por el usuario, pero ese contenido generado por el usuario, siempre alojado en servidores de terceros. Y que si uno se pone a leer un poco los términos y condiciones, todo el contenido que uno escribe en Facebook, escribe en Twitter, escribe en Instagram, medio como que le pertenece a estas empresas. Entonces lo que pasó en esta época fue que las Big Tech, Amazon, Google, Facebook, Microsoft y demás, se apoderaron de todos los contenidos. ¿Y qué problema hay en Web2, por ejemplo? Yo soy un usuario que tiene una cuenta muy grande de Twitter, yo genero contenido, tengo más de 50.000 seguidores, y ¿qué pasa? Si yo el día de mañana, por alguna razón, me quiere ir de Twitter, o me quieren borrar mi cuenta o censurarla, me la borran y yo perdí todos mis contenidos, y perdí todos mis seguidores. O sea que el contenido no me pertenece. Lo que vine a plantear Web3 es, con la tecnología blockchain, aplicada de maneras que ahora vamos a charlar un poquito ahora, poder tener una plataforma que me permite construir aplicaciones que son descentralizadas, y son, digamos, lo que yo llamo imparables, porque no se pueden controlar, en el cual el usuario pasa a ser no solo el creador del contenido, sino el dueño de su contenido. Entonces hay, por ejemplo, redes sociales en las cuales yo puedo crear contenido, ese contenido queda relacionado a un NFT, que ya vamos a saber qué es, y que es mío, y mis seguidores también. E imaginémonos que yo un día quiero dejar de usar esta plataforma, y digo, bueno, todo este contenido que generé, y todos los usuarios, me los llevo a otra plataforma, y es todo mío, y nadie lo puede controlar. Ese es el concepto de Web3, el de pasar la propiedad de los contenidos al usuario, y la de poder desarrollar aplicaciones que al ser descentralizadas, nadie las puede controlar. Hay mucha menos censura, con todo lo bueno y todo lo malo que puede traer eso, ¿no? Oye, Pablo, Juan Pablo Capello, una pregunta, porque tocaste un tema que me parece clave como punto de partida, ¿no? Hiciste alusión a la tecnología de blockchain. ¿Podemos profundizar un poco más sobre eso? Porque me parece, muchas veces, gente que no tiene mucha experiencia en estos temas, asume cuando escuchan tecnología de blockchain, o blockchain, que es como un lugar, es casi un aparato, y no se enfocan que estamos hablando de verdad de un ecosistema. ¿Por qué no? Perfecto, perfecto. Espectacular la palabra. Sí, espectacular la pregunta, y la palabra que dijiste vos es la clave, es ecosistema. Básicamente, a ver, blockchain es una tecnología de 1993, en realidad, pero la aplicación que conocemos hoy en día, comenzó en el 2009 con Bitcoin, ¿y qué es básicamente? Blockchain es una base de datos muy grande, que a diferencia de una base de datos como puede ser la de JP Morgan, BBVA, Microsoft, o la que sea, que se guarda en servidores centralizados y está controlada por ellos, blockchain es una base de datos pública. Es una base de datos pública de transacciones, que está copiada en decenas de miles de computadoras por todo el mundo, y cualquiera de nosotros podemos ser una de esas computadoras, y esto hace que tenga la característica de ser descentralizado, o sea, como hay decenas de miles de copias de blockchain por todo el mundo, y gracias a la criptografía nos permite saber que la información que está ahí guardada no puede ser modificada y que es segura, tengo un sistema sobre el cual puedo construir que qué características tiene esa base de datos, que arriba puedo construir aplicaciones y un montón de cosas. Bueno, es resistente a la censura, un sistema centralizado como el sistema SWIFT es censurable, Estados Unidos dice Rusia no puede hacer más transferencias en dólares, y el sistema SWIFT ya Rusia no lo puede usar. Acá eso no puede pasar, es imposible censurar a un actor de usar blockchain, en principio. Es resistente a la confiscación, porque cuando uno tiene un activo en blockchain, ese activo es inconfiscable, de vuelta, en principio, dependiendo del activo, pero si hacemos las cosas bien, y como dijimos antes, es un sistema que es resistente a la alteración, es inmutable, lo cual significa que algo lo escribo ahí, no lo puedo borrar, y todo esto hacia qué me lleva, hacia la característica más importante, que es la de ser, algo que se llama en inglés, trustless. ¿Sí? Me permite operar sin conocer a la persona que está del otro lado, y sin confiar en esa persona, y sin necesidad de un intermediario. O sea, Bitcoin lo que vino a plantear es, primera vez en la historia de la humanidad, que dos personas que no se conocen, y no confían entre sí, puedan hacer una transacción de forma segura. Y después lo que vino a decir Ethereum, es, che, esto está buenísimo, pero lo que usamos es esta característica. Oye, Pablo, si antes de pasar a Ethereum, solamente para anivelar la base un poco, ¿no? Yo me voy de temas, así es, frenenme. Yo me voy a parecer el boludo en estas conversaciones, obvio. Parece tan ustedes, chicos. Claro, sí, sí. La manera que yo lo miro, y la manera que yo lo explico es, que en general, para lograr que gente trabaje, o sea, y en el caso este, que gente preste al ecosistema que se ha creado, tanto energía como poder computacional, esos son dos recursos que normalmente se paga por ello. Y lo que hemos hecho con estos ecosistemas de blockchains, estamos creando incentivos para que gente, para que el público valide transacciones, y para validar esas transacciones, tiene que prestar, la verdad, casi como regalarle a este ecosistema, energía y poder computacional. Y la manera que se logra de que gente esté dispuesto a prestar estos recursos, que tienen un valor económico, es, se crea de alguna manera una búsqueda del tesoro. Y por eso se habla de mining, y lo que se logró, y para mí, la razón que el blockchain es una de estas innovaciones, tú sabes, que son una de cada 100 años, una de cada 200 años, que ves una innovación tan innovadora, es porque logra que la gente, en el fondo, entrega esta energía, este poder computacional, en contra de participar en una búsqueda del tesoro, donde lo que ellos consiguen, en el caso de Bitcoin, es, están detrás, y están tratando de buscar, Bitcoins, y la verdad, casi tienes más sorteos, más boletos de sorteo, más energía, y más poder computacional, que le estás sumando, o prestando, a este ecosistema. Dicho de esta manera, más transacciones que uno valida, con la energía y el poder computacional, que le metes, o le pones a servicio al ecosistema, más chances que tienes, de que vas, en ese procesamiento de transacciones, de encontrar un Bitcoin. Y eso es, lo que va creando este ecosistema, que está describiendo Pablo, que es totalmente descentralizado, porque los que están, en el fondo, centralizando, confirmando las transacciones, son la misma gente, que están participando, de esta búsqueda del tesoro. Vamos a hacer un... Pero nada, con esa pausa, Pablo... Un mini stop, y vamos a preguntar, si tienen algunas preguntas, hasta ahora, porque por lo que yo entiendo, en resumen, y me pueden corregir, porque no entiendo muy bien, en el tema, es que este poder computacional, por eso la gente, prepara sus computadoras, para sumarse a la red, ¿no? Y por eso, cada vez también se dice, que Bitcoin, está demandando energía, como si fuese, el país más grande del mundo. ¿Ahí se escucha o no? Exactamente. Y algo clave, que dijo Juan Pablo, es este tema, de que, en el ecosistema, digamos, de cripto, todo está manejado, en base a incentivos. Todo. El 100% está manejado, en base a incentivos, y esa es la clave, ¿no? Digamos, uno quiere entender, en el fondo. Quería que ahora, ver la opinión de Gaby, a ver cómo se relaciona, esto también con... A mí me gustaría, como, a ver, la tecnología blockchain, es una tecnología, que está dentro, de las exponenciales, eso significa, que digamos, que hay, como un montón de desarrollo, que se sucedió, y que se sigue sucediendo, y que eso va a despertar, como un nuevo paradigma, o sea, ya lo despertó un nuevo paradigma, que va a servir, para un montón de cosas, que todavía, mucha gente, no se las puede imaginar, y que todavía no existen. Eso es lo que abre, como la posibilidad, de cuando aparece, una nueva tecnología exponencial. Pero esto es clave, no importa lo que suceda, en cada una de las capas, porque, bueno, no sé si saben, pero las tecnologías, se construyen en capas, como la internet, que ustedes conocen, que hablaban hace un ratito, la web 2, se construyen en capas, de infraestructuras, y un protocolo, arriba de otro protocolo, donde van, en algún punto, dando abstracciones, hasta que, al usuario final, les llega algo hermoso, como una app en el teléfono, ¿no? Ahora, todas esas capas, que se construyen, de esta tecnología, tienen un modelo, de incentivo económico, y eso es lo que, lo que termina, de resolver, este nuevo paradigma, que no es menor, porque en el fondo, si vos mirás la blockchain, o mirás cualquier tipo, de aplicación, que esté hecha en blockchain, lo que ves son transacciones, es alguien que le manda, un activo, a otro activo, ¿no? Así es como, ese es el 0-1, el lenguaje de 0-1, de la blockchain, transacciones, todo termina ahí, entonces, esto que, que es el modelo de incentivos, nos permite pensar, en algún punto, si, eso, eso sucede a nivel blockchain, abajo de todo, pero si yo me voy arriba, después de construir, todas esas capas, de tecnología, también hay un modelo, de incentivos, ¿no? O sea, sigue siendo esa la base, de esta web 3, el modelo de incentivos, entonces, para mí la invitación, es a pensar un poco, en este modelo de incentivos, para crear nuevos modelos, de relaciones, entre empresas, entre personas, entre humanos, y qué tipo de beneficios, puede traer, porque ahí está, donde se van a desarrollar, los nuevos negocios, donde podamos imaginar, bueno, a ver, ahora que tenemos, esta posibilidad de hacer, este modelo de incentivos, de esta manera, bueno, ¿para qué sirve? ¿no? ¿qué más podemos hacer? O sea, ¿qué problemas podemos resolver ahora, que podemos, tenemos esta herramienta, de modelos de incentivos, ¿no? Porque, en el fondo, ya llevamos, desde que empezó, Bitcoin y Blockchain, en el 2008, hasta ahora, un montón de años, de desarrollo, de infraestructura, que les permite, que nos permiten, abstraernos, tanto de este lenguaje, de transacciones micro, y que, digamos, como eso le queda, a los hackers, digamos, en el fondo, o a los developers, pero, digamos, todas las otras capas, que se van construyendo arriba, y donde tienen, esa misma lógica, es necesario empezar a pensar, cuáles van a ser, estos beneficios, para los nuevos modelos, de negocio, ¿no? Entonces, en el fondo, si son transacciones, si es dinero, el mejor caso de uso, hasta hoy, no deja de ser, Bitcoin, o sea, es el mejor caso de uso, de Blockchain, hasta hoy, sigue siendo este, pero, bueno, esa lógica despertó un ecosistema, ¿no? Hoy tenemos un ecosistema cripto, que está compuesto por un montón de actores, donde empezaron a pasar otras cosas, como los NFT, como, digamos, como las DAO, ¿no? Eso que se está empezando a hablar ahora, y esto, esto trae, aparejado, una forma nueva, de relación, entre entidades, ¿no? Sean quienes sean esas entidades, como dice, un poco la filosofía de Spinoza, ¿no? Como, bueno, lo que importa son las relaciones, ¿no? No quienes sean, las entidades, y, y esto para mí es el mayor valor de la Web3 en este momento, ¿no? Como esa chance, de pensar, cómo son estas relaciones diferentes, porque hay un modelo de incentivos, que te permite a los usuarios contribuir, y participar, tipo, más fair, ¿no? Con una, o, no sé si más fair sería la palabra, como, bueno, más transparente, ¿no? Como más transparente, que es esto, en el fondo, lo de la descentralización, de decir, bueno, ¿no? Como se achata la pirámide del poder, y empieza a pasar algo más a nivel horizontal, donde todos podemos participar. Genial. Gracias, Gaby. Y hay algo clave que dijo Gaby, que me gustó mucho, es, que me recuerdo una frase, que, digamos, todo lo que nos permite el blockchain, al final, si uno se abstraga un poquito y lo piensa, es, es un mecanismo de coordinación, es un, nos da un mecanismo de coordinación para coordinar cualquier cosa, personas, entidades, dados, transferencias, pagos, aplicaciones, así que, sí, muy de acuerdo. Genial. No sé si querés que hagamos doble clic, que venías a meter el bocadillo de Ethereum, y seguimos por ahí. Dale. Bueno, a ver, lo que pasó, fue como dijimos, Bitcoin apareció en el 2009, y vino a resolver el tema de poder realizar transferencias, entre individuos, sin ningún intermediario, y de forma segura, y sin pedirle permiso a nadie, ¿no? Lo cual está buenísimo, porque, es algo que cambia, digamos, por primera vez en la historia de la humanidad, que siempre dependíamos de terceros para hacer esto. Pero, si bien yo, yo también soy, soy Bitcoiner, yo digo, que al final todos tenemos que ser Bitcoiner, porque todos arrancamos con Bitcoin, mi opinión es que el problema que tiene Bitcoin, es que Bitcoin es una especie, nosotros le decimos, es un ladrillo, porque yo lo compro, y lo guardo, y no puedo hacer demasiado con ese Bitcoin, ¿no? En general, en general, el mayor caso de uso es, lo compro y lo guardo, porque supongo que va a subir el precio, ¿no? Y va a ser una reserva de valor a largo plazo, digamos, como que la, la propuesta de valor de Bitcoin es, voy a ser la mejor reserva de valor de, de, en el mundo, a futuro, y que es lo que te da previsibilidad, ¿sí? Porque Bitcoin hoy es muy parecido a lo que era en el 2009, y seguramente dentro de 20 años va a ser muy parecido a lo que es hoy, es la criptomoneda más, digamos, conservadora, y la que avanza, más, lento, pero no digo lento desde un punto de vista negativo, porque me parece bien que es así, sino que, porque avanza sobre terrenos muy seguros, están muy seguros de lo que hacen. Bueno, 2013, ¿qué pasó? Apareció Vitalik Buterin, que es el fundador, un fundador de Ethereum, y dijo, bueno, esto está buenísimo, pero ¿qué pasa si tomamos estas características de blockchain y de Bitcoin, de ser resistentes a la censura, resistentes a la confiscación, que sean permissions, que cualquier persona las puede usar, que no necesitamos de la confianza? Y si usamos esas mismas propiedades, pero para construir una plataforma, que nos permita tener aplicaciones, arriba, que tengan estas mismas características. O sea, Ethereum es una plataforma, una supercomputadora, que me permite construir aplicaciones, que nadie puede controlar, y donde la propiedad de todo lo que se genera ahí, está al lado del usuario. Digamos, ¿no? Y como comentó Juan Pablo antes, acá está todo un tema de quién le da los recursos a las blockchain, y demás, y acá el modelo es, bueno, Ethereum es una supercomputadora, que tiene detrás conectados a todos los mineros, que ahora en 10 días se van a convertir en lo que se llama validadores, y ellos ejecutan todas estas programitas, que se llaman contratos inteligentes, smart contracts, y a cambio, uno tiene que pagar por esos recursos, ¿no? de esta máquina virtual, ¿y cuál es la moneda que se usa para pagar por los recursos? ¿Para poder ejecutar un programa en la red de Ethereum? Bueno, se paga en Ether, que es la criptomoneda nativa de Ethereum. Bitcoin tiene, digamos, la blockchain, se llama Bitcoin con mayúscula, y después está Bitcoin con minúscula, que sería la criptomoneda, en el caso de Ethereum, en el caso de Ethereum es Ethereum, Ethereum el ecosistema, la blockchain, la plataforma, y Ether es la criptomoneda nativa que usamos para pagar estas, estas transacciones. Así que digamos, alto nivel es eso, es una supercomputadora para correr aplicaciones descentralizadas, e imparables. Hay algo más que por ahí sirve para los que, es la primera vez que escuchan esto, es Bitcoin es, como dijo él, es una blockchain donde la comunidad Bitcoin, o sea, todo lo que sucede en el ecosistema cripto, sucede a raíz del poder de la comunidad y el network, es como que ahí apareció una lógica, gracias a la descentralización, gracias al modelo de incentivos, de participación de comunidades, bastante diferente, o sea, se llama, el ecosistema cripto se le dice community driver, como que en el fondo termina pusheando la comunidad, todo lo que tiene que ver con el avance tecnológico, los cambios, la innovación, y las organizaciones que se forman, digamos, como Ethereum, o como Algonand, Solana, incluso Terra, cualquiera de las que ustedes han escuchado nombrar, digamos, tratan de incentivar a la comunidad para que esto suceda, ¿no? Entonces, el ecosistema de Ether es muy importante en el ecosistema cripto, porque trajo esta nueva lógica de lo que tiene que ver con programar el dinero, ¿no? O sea, esto es lo que sucedió con Ether, bueno, ya que esto es tan útil y tiene todas estas propiedades divinas, ¿qué más podemos hacer con esto? ¿Por qué no programamos más arriba? Y eso en la capa de Bitcoin no se puede hacer, o no es que no se pueda hacer, la comunidad Bitcoin Aircore decidió no hacerlo, porque ya funciona bien así Bitcoin, y querían que eso siguiera haciendo así, entonces la propuesta de Vitalik, como de todas las otras blockchains, fue, bueno, construyamos capas arriba, que se hablen con esta Bitcoin, pero no toquemos el código de esta blockchain que ya realmente tiene valor, y ahí aparecen lo que son los contratos inteligentes, que es lo que nos permite, en algún punto, todas las plataformas, estas que ustedes estaban escuchando nombrar, poder programar con esta base de blockchain, y empezar a construir protocolos y aplicaciones arriba de eso, porque ahora se puede agregar lógica, no solo es una transferencia, en el fondo, si vos mirás la blockchain de Ethereum, sigue siendo una transferencia, pero arriba hay toda una abstracción de programa, que te permite hacer muchas cosas, y esto abrió un mundo infinito, este mundo esquizofrénico que todo el mundo conoce, que está escuchando, que ve en las redes y en Twitter, bueno, es gracias a los contratos inteligentes, en el fondo, que empezó a pasar esto. Gracias Gaby. Acá Azul tiene una pregunta, que dice, el merge de Ether, a proof of stake, ¿tendrá riesgo en la seguridad de los fondos? No sé si alguno, por ahí Juan Pablo o Pablo. Sí, si quieren yo puedo contestar un poquito. No, en principio la respuesta fácil es no, hay mucho ruido, y hay muchos comentarios, desinformados acerca de qué va a pasar con el merge, porque es un proceso un poco complejo, pero básicamente no, para el usuario normal, el usuario final, no cambia absolutamente nada, no tiene que cambiar nada en su billetera, no tiene que cambiar nada cuando quiere usar un protocolo, Ethereum va a seguir saliendo lo mismo que sale a usarse hoy en día, el famoso gas y todo, así que no, no hay ningún problema tangible, digo, como todo upgrade o cambio que uno hace, ¿existe algún riesgo en ese cambio? Sí, siempre existe eso, ahora, si lo tratamos de medir o cuantificar, es muy mínimo, para mí es marginal, porque es un proceso que se viene retrasando desde hace muchos años, justamente porque, digamos, se fue probando mucho, y tiene muchas etapas, tuvo como 15 etapas distintas, que fueron superando muchas, y ahora el 15 de septiembre va a cambiar, pero no, no, para el usuario final no cambia nada. Genial, gracias Pablo. Pablo, ¿querés comentar algo antes de tener una pregunta? Bueno, yo también tenía una pregunta, que es, dado que tenemos tantos inversionistas que nos están acompañando, para Gaby y Pablo, cuando ustedes están viendo un proyecto basado en el blockchain de cripto, ¿cómo lo van analizando? O sea, como tú bien dices, hay como estas evoluciones de proyectos, etcétera, y hay proyectos más de tecnología, más de emisión de monedas, wallets, infraestructura, obviamente NFTs, etcétera, o sea, ¿cómo van analizando un posible proyecto? Porque esto, ya es casi, es tan surtido, y hay tanta variedad. Mira, voy a contestar yo un poco, que estuve manejando el fondo de inversión de IOB, en su momento, hace ya dos años, y cuando hicimos algunas inversiones, en algunas empresas, y porque, bueno, porque, porque, entiendo un poco desde, como trabajo en infraestructura, digamos, las cosas cuáles son importantes, pero, en principio, esto es dinero, y, las transacciones que suceden, o sea, cualquier, cualquier aplicación, o protocolo, que se hace hoy, sobre una plataforma de contratos inteligentes, son transacciones de dinero. Entonces, eso implica, que hay un tema de seguridad, bastante importante. Entonces, obviamente, cuando vos vas bajando el nivel de infraestructura, ¿está bien? Y te vas a la parte más básica, de más, digamos, más de, sí, de la infra, de nivel cero, ahí empieza a pesar muchísimo más, la parte tecnológica, y de seguridad, ¿no? que tienen las soluciones, los protocolos. Cuando vos te vas un poco más arriba, la seguridad sigue siendo importante, pero empezás a consumir toda la infraestructura que tenés abajo, o sea, sobre lo que te vas a hacer es importante, y eso te da garantías de seguridad. También, no es lo mismo tener un protocolo sobre una red como Ethereum, que ya hay un ecosistema donde está aprobado, donde tienen un montón de auditorías de seguridad de diferentes tipos, que en una blockchain nueva, ¿no? Y tiene mucho que ver también, obviamente, los lugares que nosotros decimos bridge, que son como los puentes donde los protocolos se hablan, que ahí se sucede el pasaje de dinero, entre una blockchain y la otra, o entre un protocolo y otro. Entonces, hay toda una parte de tecnología que según el nivel donde estés, sigue siendo muy relevante, mucho más que el modelo de negocio. ¿Por qué digo esto? Porque los modelos de negocio se están inventando, ¿no? O sea, si vos me hablabas a mí antes de la pandemia atrás, y alguien, antes del 2018, alguien decía DeFi, y nadie sabía lo que significaba. O sea, era una palabra inventada, que usábamos dentro del ecosistema, para referirnos a finanzas descentralizadas, pero no había adopción del término. Entonces, la parte de seguridad, hoy sigue siendo gran parte de lo que mirás. Después, obviamente, hay dos cosas más importantes. Por supuesto, sigue pesando el equipo, de las personas que lo hagan, y el background que tengan esas personas, con respecto al ecosistema, al uso de la tecnología, a la seguridad, y todo eso. Y después, obviamente, viene esta parte del modelo de negocio, que es como la que más conocemos todos, porque es la que se usa también afuera del ecosistema cripto, ¿no? O sea, si tuvieras que mirar una empresa que no fuera cripto, también mirarías el modelo de negocio, el mercado acá. Digamos, no existe tanto el product market fee, en el mundo cripto, porque todo el tiempo, como todavía el ecosistema se está generando, hay mucha, mucho de innovación, y de apuesta más riesgosa. Entonces, es difícil encontrar una empresa con un product market fee que tenga que decir, bueno, yo, dentro de un par de años va a pasar, ¿no? Cuando los ecosistemas maduran, empiezan a ponerse más rígidos los, los, los VCs, los requerimientos del mercado, porque los VCs ya perdieron un montón de plata, y necesitan recuperar un poco de las inversiones del fondo, y es correcto que esto pase, pero porque también hay más experiencia en el mercado, y es una cosa lógica de la maduración, del mercado. Pero en principio, viene como, todavía medio hardcore el tema, ¿no? Como, toda la parte más tecnológica dura, obviamente los emprendedores, o sea, el equipo emprendedor, y después, bueno, a ver, ¿cuánta, en la innovación, abro ahí como una puertita, digo, bueno, innovación, ¿en qué? Está bien, o sea, en modelo de negocio, en la forma de adquisición de usuarios, en el producto o en servicio, ¿no? Se empieza a mirar un poco más, el tema de la adopción, no es menor, porque que el ecosistema tenga éxito, o sea, que todo esto triunfe, y que realmente las criptomonedas sean, cumplan la promesa que la gente está esperando, requiere adopción, y adopción significa que millones y millones de personas lo usen, entonces, hay un foco puesto ahí, a ver, ¿quién trae modelos de negocio que permitan un onboarding sin fricciones, fácil, hablándole a alguna comunidad que resuelva algún problema realmente específico, y eso, eso tiene prioridad hoy, ¿no? Como el onboarding de millones de usuarios tiene prioridad. Gracias, Gaby. Pablo, ¿querés comentar algo? Sí, ahí algo que me gustaría agregar es, yo hoy en día, por ejemplo, a mí me suelen mandar entre dos y tres proyectos por día para ver, relacionados con blockchain, y la realidad es que el 95%, a ver, primero tenemos que entender que hoy en día existen más de 15.000 criptomonedas, y dentro de 10 años, que es un horizonte de inversión lógico, el 99% no va a existir, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene una razón de ser dentro de 10 años. Yo hoy veo proyectos que me mandan todos los días, y puedo decir fácil que 19 de cada 20 proyectos que se desarrollan en blockchain, o que están haciendo emprendedores nuevos, carecen de sentido. ¿Por qué? Porque se le quiere meter blockchain a todo. Ahora no tanto, porque estamos en un periodo en el cual, claramente, no tenemos la misma liquidez que el año pasado, y estamos dentro de cripto, específicamente en un bear market. Pero había una moda de, le pongo blockchain a todo, y voy a levantar capital, y uno veía que los fundadores no entendían blockchain, o no estaban solucionando un problema real. Y yo creo que primero... Una pausa ahí, Pablo. Pablo, me parece, como tenemos tantos inversionistas, se van a acordar hace 8 años atrás, que todo era el Uber D. ¿Se acuerdan? Esto somos el Uber D. La Uberización. Camas elásticas. Era impresionante que todo proyecto arrancada, somos el Uber D. Y claro, estoy de acuerdo con Pablo, particularmente cuando el precio de Bitcoin está por encima de 30, 40 mil, todo se convierte... Bueno, le estamos metiendo el blockchain a X, ¿no? Para el cual. Bueno, esto pasó, los últimos 3 años pasó exactamente esto. O sea, vos con cualquier emprendedor que hablabas, te decía, ahora estoy en el mundo cripto, y estoy haciéndolo con los NFC, y Diffa, y vos decís, pero ayer estabas haciendo comidas rápidas, ¿viste? Ayer estabas haciendo comidas rápidas, nada que ver, nada que ver. Y bueno, pero pasa eso porque hubo mucho dinero, entonces hubo mucho dinero, hubo mucha liquidez, entonces todo el mundo se volcó ahí, sepa o no sepa, y se armó un lío tremendo. O sea, no es que eso fue gratis, ¿no? O sea, todo ese ruido que hubo tuvo un costo, y el costo fue terra, ¿no? O sea, no, digo, eso pasó, y eso pasó porque la gente se volcó, curiosamente, miren, yo estaba hace unas semanas atrás llevando a mi hija al club, y ahí había unos padres, a veces decía que había un pibe que trabajaba en cualquier otra cosa, y había vendido la casa para comprar UFT, UFT, de terra, y la había perdido. Y yo decía, pero, ¿cómo se le ocurre a este señor vender la casa? ¿no? Y eso le pasó a muchísimas personas, entonces, tiene un costo todo ese ruido para el ecosistema, un costo de confianza, y un costo de dinero, o sea, la gente perdió mucho dinero, los inversionistas perdió mucho dinero, pero bueno, pasa eso porque las burbujas son así, o sea, hay que tener cuidado. Sí, y algo que pasó ahí en el, como bien dicen, en el 2017, por ejemplo, fue el boom de las ICOs, que todos los proyectos levantaban plata, y el 99% de las ICOs no existen más, y a lo que iba antes que quería decir es, blockchain no es para todo. Ahora, por ejemplo, primero estaba la moda de ponerle blockchain a todo, y ahora hay una nueva moda que es, todo hagámoslo una DAO. ¿Sí? Iba a decir exactamente lo mismo. Claro. Y el que le quiere poner una DAO a todo, es porque claramente nunca ha trabajado una DAO. Una DAO es un sistema muy complejo, muy complejo, súper ineficiente, ineficiente, lento, muy político, todo se discute, es como si tuviéramos, es como que, imagínense que para cada cosa que quieren hacer en su casa, hay que hacer una reunión de consorcio, y fumarse a todos los vecinos. No, no va. Bueno, de la misma forma, yo creo que el approach hay que pensar para blockchain es, ¿Hay alguna razón por la cual lo que estoy haciendo necesito? Por ejemplo, otra vez me decían, no, bueno, estamos haciendo una aplicación para reventa de entradas, y que las entradas sean NFTs, pues para reventa es mejor que sean NFTs. Digo, ¿es necesario meterle blockchain a eso? Blockchain viene a resolver casos, en los cuales la confianza es un problema, lo cual se llama Trust Issues, ¿Sí? En esos casos funciona, pero hay que ver, digamos, que realmente, digamos, convencerme de que hay que hacerlo con blockchain, no lo puedes hacer con una base de datos centralizada, que va a ser más rápido, y te va a ser más fácil. Y lo otro también es, pensar algo, hay algo muy importante que es, el tema de algo que se llama Tokenomics, en general, siempre que se quiera lanzar un proyecto cripto, es para tener un token, porque el token es la forma del equipo hacer cash out, o sea, los tokens son como las acciones de una empresa tradicional, pero acá se llaman tokens, y tiene que tener lo que se llama un buen Tokenomics, un buen diseño detrás. Si no, ¿qué pasa? Por ejemplo, como bien dijo Gaby, Terra, era un proyecto que emitió una moneda estable, emitió, creo que como, 25 mil millones de dólares, y tenía un diseño, un Tokenomics, que todos veníamos diciendo hace más de un año, que se iba a romper, que no estaba bien diseñado, y efectivamente, en un momento se rompió, y acá lo que tenemos que tener en cuenta es, el ecosistema cripto, es, en mi opinión, primero, es el experimento anarcocapitalista, más grande de la historia, por lejos, ¿sí? después de esta empresa holandesa, la de la mercantil, creo que se me fue el nombre, y es un ecosistema lo que se llama adversarial, si uno en cripto, se equivoca en cómo diseña su Tokenomics, o diseña un smart contract, y tiene un error, nadie te lo va a venir a avisar, te vas a despertar un día, y te vaciaron todo lo que tenías, entonces, hay que tener mucho cuidado en las cosas que hacen, que se hacen, yo buscaría founders, que tengan experiencia en el tema, que me den una razón real, por la cual están resolviendo lo que resuelven, de la forma que lo hacen, y también tener en cuenta que, una gran proporción, de todo el dinero que se invierta, en una startup cripto, tiene que dedicarse a auditorías de seguridad, hoy una auditoría de seguridad buena, sale entre 350 y 500 mil dólares, un auditor de seguridad de calidad, cobra 30 mil dólares por semana, y eso es un costo que no se puede evitar, hay cosas que no se pueden evitar, y lo último que quería, a mí me gusta, que esto va un poco más allá de analizar proyectos, es el tema de cómo analizar las blockchains, para mí las blockchains son ecosistemas, Bitcoin es un ecosistema, Ethereum es un ecosistema, Terra es un ecosistema, Cardano es un ecosistema, y si nosotros lo comparamos con, ecosistemas que tenemos más cercanos, Google Play, y el App Store, y también existe el Samsung Store, pero estoy seguro que ninguno de ustedes, usa el Samsung Store, ¿por qué? Porque no tiene aplicaciones, ¿y por qué usamos Google Play Store o App Store? Porque las aplicaciones están ahí, ¿y dónde están las aplicaciones? ¿Dónde están los programadores, que eligieron desarrollarlas? ¿Y por qué un programador, elige un ecosistema u otro? Porque tengo buenos entornos de desarrollo, documentación, una buena comunidad, que desarrolla una base de usuarios, de la misma forma hay que pensar, a las blockchains, ¿dónde va a estar la innovación? ¿Dónde estén los programadores? Porque donde estén los programadores, van a estar las aplicaciones, donde estén las aplicaciones, van a estar los usuarios, y donde estén los usuarios, va a estar la liquidez. Entonces hay un gráfico, que ahora les voy a pasar el link, para que lo puedan ver, que nos muestra básicamente... Creo que la compañía holandesa, es la de las Indias Orientales. Esa misma. La que estás hablando, sí, 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 es la culpable, la culpable de todo el sistema, que tenemos hoy, capitalista y consumista, es la compañía. Exacto. Entonces bueno, el gráfico que a mí me gusta mirar, es uno que se llama Follow the Code, que básicamente te muestra, programadores activos, mes a mes, en plataformas como GitHub y demás, y ahí ves, dónde están hoy en día. Hoy, hoy, yo no digo que esto no vaya a cambiar, hoy está en Ethereum, por lejos, Ethereum tiene la comunidad, más grande del mundo. Pero, bueno, no sé, eso es hoy, digo, todo esto puede cambiar. Lo que sí uno tiene que también tener en cuenta, la otra vez me dijo una persona, y me dejó pensando mucho, es, la mejor, la tecnología que gana, no es la mejor. La tecnología que gana, es la que mayor adopción tiene, por parte de los desarrolladores, y de las empresas. Vos podés tener la mejor tecnología del planeta. Y, y no se usa, no se usa. Ya está. Así que, bueno, eso tenía para agregar. Tengo una pregunta para Juan Pablo. Sí. Ya. Bueno, adelante con la pregunta, pero quería, hacer una observación, acerca de, 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 de lo que, acaba de decir, Gaby y, y Pablo. Yo también, no me llegan dos a tres proyectos al día, pero me llegan tres a cinco proyectos a la semana, ¿no? Y, y un tema que, que habló Pablo, que tiene que ver con la seguridad, me parece muy, muy acertado. Lo que quiero que, que los inversionistas que nos acompañan, se den cuenta, es que ya hay, hay compañías que prestan la emisión de NFTs como servicio, la emisión de criptomonedas como servicio, etcétera. O sea, un tema que hay que darse cuenta es lo mismo como cuando nosotros en Patagon, me acuerdo que habíamos, hicimos una ronda, levantamos ocho millones de dólares y tuvimos que gastar dos millones de dólares de esos ocho para comprar nuestros propios servidores, para poder transar online y para poder hostear nuestro servidor de email. O sea, el día de hoy nadie gasta ningún, ningún fundador para levantar plata para invertir en sus propios servidores. Eso ya no existe. Lo que se deberían dar cuenta es que lo mismo viene pasando en este mundo de, de cripto, en que cada vez más hay infraestructura que uno puede de alguna manera alquilar de terceros donde te lo prestan como un servicio. Lo bueno con eso es mucho de, cuando estoy totalmente de acuerdo con Pablo, que muchos proyectos que vemos nosotros, como los emprendedores no vienen de este mundo y le están tratando de meter una capa de cripto a su proyecto, para, o sea, es un poco de humo, ¿no? Ellos arrancan de la base de que ellos van a tener que crear mucha de la infraestructura, eso va a costar cientos de miles de dólares y casi uno puede ponerse, poner las manos al juego que van a fracasar en el intento. Hay compañías, por ejemplo, Securitize, es una compañía que ofrece la emisión de tokens, de criptomonedas as a service y le pagas, da igual, 50, 100 mil dólares y ellos se quedan con una pequeña comisión de cada transacción que se hace. Ellos han sido condiados por Morgan Stanley, JP Morgan, Santander, etcétera. O sea, hay instituciones financieras, muy potentes detrás de ellos. NXT Ventures, por supuesto, etcétera. Entre otros, está dejando los más ilustres hasta el final. Y después hay, por ejemplo, otra compañía, Republic. El socio fundador de Republic es una compañía que ha levantado una valorización de, me parece, tres miles de millones de dólares, tres mil millones de dólares. El socio fundador, Kendrick Nguyen, ex profesor de Stanford, había sido el director jurídico de AngelList, vino a trabajar con nosotros en nuestro estudio, Paglo. Él idea nuestra práctica de cripto, pero él además es el fundador de Republic, que es una compañía que se ocupa a prestar infraestructura. O sea, ellos tienen, por ejemplo, un programa, si bien los DAOs son bastante ineficientes, y también los community tokens crean ecosistemas no del todo eficientes, Republic, por ejemplo, tiene una solución que por 250 mil dólares te dan, tú sabes, como te prestan toda la infraestructura de un DAO para que uno, por lo menos, pues, como emprendedor, no gastar toda la plata que estás levantando en la creación de infraestructura, pero puedes realmente enfocarte en lo que ojalá será el factor de diferenciación que es el modelo de negocio tal. Yo quisiera agregar algo acá que me parece importante, como dijo Pablo y Juan Pablo, los dos, el tema de las DAOs y los tokenomics, digamos, ¿no? Como, a ver, todo eso se está, a la vez que se está haciendo, se está discutiendo, y se está legislando, y se están creando los estándares, ¿está bien? O sea, todo eso que tiene que ver con las DAOs y los tokenomics, son cosas muy nuevas, que además de tener todo el tema de seguridad, el tema del modelo, del modelo incentivo, y de emisión, bla, bla, son cosas que todavía existen el conjunto de buenas prácticas y el manual para ir a buscar cómo se resuelve eso, y que ya es un estándar súper legal y que todo el mundo lo puede implementar. Entonces, se están empezando a tener esas conversaciones, y digamos, por eso, esto más para las inversiones, el que viene a decir que va a ser una DAO y que ese es el modelo, bueno, yo no le creería en este momento, porque todavía no hay ningún caso de éxito de DAO que funcione, que digas, bueno, vamos atrás de este modelo, es una lógica que no va a suceder, lo mismo que los tokenomics, que bueno, hoy viste, es medio mala palabra, porque estamos en el Big Market, en el que dice tokenomics, no, no, es como, está bien, es como la evolución de la ICO, fue el tokenomics, y ahora va a venir una nueva etapa, esto ya lo vimos nosotros, los que estamos en el ecosistema cripto, ya vimos que esto ya pasó, que fueron las ICO, vimos cómo esto se transformó en el tokenomics, y ahora vamos a ver cómo el tokenomics se va a transformar en otra cosa, no sé cómo se va a llamar, no tengo todas las respuestas, pero va a haber otra etapa nueva, ¿no? Entonces, esto está pasando, y todo eso hay que mirarlo con mucho recelo, eso hay que mirar, ¿no? Es como, bueno, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está diciendo realmente este emprendedor? ¿Qué está copiando este discurso que está trayendo de Google? Y habla de tokenomics, o habla de dados, sin entender realmente qué es lo que estamos diciendo, porque de verdad lo digo, o sea, yo trabajo en el ecosistema cripto desde el 2015, y hay muchas cosas que no entendemos, y me canso de decirlo todo el tiempo, que todos los días me subo a reuniones, donde escucho hablar de cosas que es la primera vez que las escucho, y trabajo de esto, entonces es como que, digo, ¿qué están hablando? Oye, esto es nuevo, esto lo acabo de escuchar por primera vez. Imagínate para el resto, Gaby. Claro, yo lo sé, por eso digo, es como, hay que, es muy atractivo, es muy atractivo, porque todos los días pasan cosas, y bla, 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 pero bueno. Sí, pero aquí hay mucho humo, y como tú bien dices, Javi, es casi como algo, está muy de moda, después pasa de moda, y después gente empieza a como reinventar, poniéndole un nuevo nombre, a algo que ya lo vivimos, ¿no? O sea, lo que mi recomendación a los inversionistas es, y esto, y Pablo le metió hincapié, hay que realmente enfocarse en los incentivos económicos, porque muchas veces, o sea, lo que te das cuenta, con muchos de estos proyectos, y la verdad, cuando los proyectos fracasan, y hemos visto un montón de proyectos fracasar públicamente, obviamente después, del fracaso, cuando los peritos, los expertos, empiezan a hacer su análisis, lo que se dan cuenta, es que los incentivos, eran, era, siempre son la causa del fracaso del proyecto, ¿no? Y no saben la cantidad de los proyectos, que nosotros analizamos como abogados, del estudio, en que nos damos cuenta, que hay incentivos ocultos, económicos, no desglosados, y que, si bien, en teoría, esto va a ser un ecosistema no controlado por alguien, a la hora de la obra, hay, una mano detrás, y en el mejor de los casos, que está, llevándose una parte de, 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 de la creación de valor, de la creación de valor, y en muchos casos, donde, ellos sí, se quedan con, la posibilidad de manipular, ese ecosistema, que han creado, o sea, por eso, hay, el problema, con muchos de los proyectos, que, para crear la infraestructura, que quisiesen, lo que hace falta crear, para que ese proyecto funcionaría, sería casi imposible, y después, es muy difícil saber, identificar, si hay, incentivos, o control económico, oculto, y no desglosado, y eso, es lo que nos damos cuenta, desde la caída, de Mount Cox, que fue como, el, el, esto mucho antes, de Coinbase, era como, el, el primer exchange, de cripto, etcétera, y cuando el, cuando el exchange, fue saqueado, sorpresa, sorpresa, la gente, que habían, creado, esa bolsa, de criptomoneda, terminaron afanando, con, cientos de miles, de, de Bitcoin, y desaparecieron con ellos, o sea, hay todo un tema, que realmente, hay que analizar, y tener muy presente, que tiene que ver, con, que al fin y al cabo, estamos hablando, de, cosas de valor, de, 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 de plata, casi, una, una moneda virtual, y, 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 es, mucho menos, transparente, de, 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 de los ecosistemas, en los cuales, estamos, normalmente, lidiando, y, con muchísimo menos, regulación, es la verdad, oeste salvaje, muchas de las veces. Sí, y ahí, algo también, me gustaría agregar, es, yo soy súper crítico, del ecosistema, pero digo, claramente, me dedico a esto, porque estoy convencido, de que, es una de las, tres industrias, que más va a revolucionar, absolutamente todo, todo, y, y, y acá, si bien el 99% de las cosas, no van a funcionar, si uno tiene buen ojo, y sabe elegir, el 1% que sí, la oportunidad, es, gigante, gigante, y para mí, dos de las cosas, que más me gustan, dentro de blockchain, digamos, como de subindustria, son, una, todo lo que es, data analytics, lo que se llama, análisis de data on chain, o sea, blockchain es una, es un registro público, y los datos que están ahí, valen un montón, pero saber convertir esos datos, en información accionable, muy pocas empresas, lo saben hacer, si quieren buscar una, se llama chain analysis, y eso vale oro, pues yo les doy un ejemplo fácil, puedo empezar a detectar, automáticamente, billeteras, que compran NFTs, y, que lo suelen vender, a un precio, 50% superior, y empiezo a detectar, lo que se llama, smart money, y empiezo a seguir, a otros que hacen, que tienen smart investing, pero ojo, un día después pueden cambiar la estrategia, y hacer algo para engañarme a mí, no ha estado tan fácil, y la otra, que es una industria, que viene creciendo mucho, donde hay muy poca oferta, de empresas, y yo creo que es, es obvio, que hay que meterse ahí, es seguridad informática, dentro de cripto, las empresas que se dedican, a hacer seguridad, de smart contracts, que la más, la más importante del mundo, es Argentina, se llama, Open Zeppelin, de Demi Brenner, no dan abasto, cobran básicamente, lo que quieren, la gente que trabaja, con smart contracts, cobra lo que quiere, y aún así, uno quiere conseguir, una buena auditoría, y capaz, tiene un año de demora, así que, esas son dos cosas, que yo miraría, y todo lo que es infraestructura, también, dentro de blockchain, pues como dice Warren Buffett, si sube el oro, no compres solo, vendés picos y palas, bueno, acá lo mismo, pensemos, en qué, en qué recursos, requiere, toda la industria, que va a empezar a construir, sobre el blockchain, vos capaz que le podés cerrar, al protocolo, que va, se va a desarrollar, sobre DeFi, pero todos van a tener, que auditarse, hay que tener en cuenta eso, Perfecto, buenísimo, sigue siendo, un buen momento, va, un buen momento, sigue siendo, momentum, de infraestructura, sigue todavía eso, entonces, falta, falta más robustez, en la infra, de todo tipo, para poder crear, mejores, aplicaciones. Tenemos una última, preguntita, y cerramos, Silchevi puso, hay una killer app, atrás, además de Bitbusters, ¿Te referís como, caso de uso, exitoso? Bueno, Ether es un caso, de uso exitoso, para mí, además de Bitcoin, ¿no? O sea, como, como desarrollo tecnológico, como protocolo, como plataforma, y arriba de, de Ethereum, hay un montón, de cosas muy prometedoras, por ahí tienen más que ver, con, con algo, de la infraestructura, todavía, protocolos más, más de base, que no son, con tanta experiencia de usuario, sino como nosotros le decimos, Crypto Native, o Diffa Native, que es propio para, la gente que está, más metida en la, en el ecosistema, pero digo, ¿por qué digo que Bitcoin es una killer app? Nació junto con la tecnología blockchain, o sea, la lógica, fue realmente descentralizar el dinero, separar el dinero del Estado, y, y sacarle esas variables, y bueno, y tiene adopción, ¿no? Como que son las dos cosas, que tienen que sucederse, para que algo sea una killer app, pero hay un montón de, de protocolos, que, que yo, desde mi visión, son exitosos, por ejemplo, AB, es un protocolo DeFi, que está sobre Ethereum, que es súper exitoso, porque, tiene un montón de, dinero, bloqueado, en sus, en sus, en su plataforma, es seguro, tiene las, las, las auditorías de seguridad, y hay muchos usuarios usándolo, entonces, para mí, es un caso de, de killer app. Genial. Bueno, dado que son, ya llegamos a la hora, y no quiero estirarlo, especialmente por los speakers, quería agradecerles a todos por participar, esperamos que este sea el primero de muchos otros, porque quedaron ahí unas preguntas, ahí preguntaron por el caso de Terra, para explicarlo mejor en la próxima, agradecerles, Pablo, Gaby, Juan Pablo, y todos los que están presentes, la verdad que fue un lujo, me quedaría escuchándolos cinco horas más, tanto para aprender, así que gracias. Muchas gracias a ustedes, muy bueno. Gracias a todos, gracias.